Estás muy callado. Cuatro años allí no se cuentan fácilmente. ¿Y todo esto de dónde viene? De la región de Bonny. ¿Tiene usted más? No. ¿Regresará allí? ¿Quieres disparar? ¡Vamos! ¡Dispara! Alto el fuego. Aceptad a tu hermano tal y como está. No hay nada que hacer. Lo más importante es que sigue vivo. Por suerte tiene las clases. ¿Y está Madeleine? Dicen que es guapa. Guapa. Señorita, recuperará el habla. Es cuestión de tiempo. ¿Ah, sí? Por supuesto. ¿Me enseñará a mí también? Depende de usted. ¿Quieres venir a África conmigo? Verías cosas que ni te imaginas. Apenas te conozco. Entramos en combate por Francia. ¿Y tu hermano? ¿Sabe? Yo a Marcel lo entiendo. ¡Soldado! Venga, vuelve a tu trinchera. ¿Cómo querías que volviese? ¿Con una sonrisa? ¿Como si volviera de una excursión? Sé perfectamente lo que vivisteis. Lo vi de cerca. ¿Qué fue lo que viste? ¿Estuviste en las trincheras? Nadie lo sabe. Nadie puede saberlo. ¿Por qué no le pides matrimonio? Yo iré contigo. ¡Alto el fuego!